¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Económico? La Secretaría de Desarrollo Económico otorgando los financiamientos a tasas preferenciales, o sea, un catálogo de oportunidades para todos estos empresarios y los estímulos fiscales de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Por supuesto, la Secretaría del Trabajo coayudando en cada una de las acciones para hacer estos convenios con los empresarios. Y también ellos, esta carta compromiso que te comento, tiene una disyuntiva en la cual se les dijo a los empresarios que la carta compromiso, para poder ser beneficiados a los estímulos fiscales, tenían forzosamente que firmar la carta para que... Y mantener su planta laboral, su planta de trabajadores. La carta laboral. La carta se encuentra, la carta responsiva se encuentra dentro de la página de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado. La pueden ahí descargar todos los patrones y la presentan dentro de la Secretaría del Trabajo. Cruzamos información con la Secretaría de Finanzas. Finanzas también dice cómo acreditamos que efectivamente esa empresa nos esté determinando que ha protegido cantidad de empleos. Bueno, pues con el padrón del pago de nómina, porque la condicionante era de aquellos que conserven su planilla laboral de los meses de marzo, en comparación de marzo, abril y mayo del año 2019. No podríamos decirlo de este año 2020, por justo esta pandemia y esta emergencia sanitaria que han sido insólitas en, ahora sí, a nivel mundial. Y esas son las condicionantes. Entonces, hizo una muy buena sinergia. Y no solo porque esté la cruz, sino con todos y cada uno de los sindicatos. El sindicato más pequeño hasta el más grande, con todos estuvimos, tuvimos arduas reuniones, mediante, ahora sí, reuniones virtuales, en donde estuvo el señor gobernador, con cada y cada uno de los sindicatos, todos los sindicatos del Estado fueron atendidos, son atendidos. O sea, se les da la atención y el acompañamiento para ir con los empresarios, para ir con los patrones directos, con los representantes legales de cada una de las empresas, para hacer estos convenios en cuanto que respetaran los derechos laborales. Y sí, quiero comentarte en cuanto a algunos que han manifestado que hay, pues, las liquidaciones correspondientes. Pero sí son acuerdos con las voluntades de los y de las trabajadoras. En las juntas de conciliación, te comento, la junta local, especial y el tribunal, todos estos de conciliación y arbitraje, así como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tanto en Chetumal, en Cancún, en Solidaridad y en Cozumel, estamos siempre de guardias, estamos atentos. No se ha dejado de trabajar un día, no hemos parado, estamos dentro de las actividades esenciales que marca la Federación y, por supuesto, el Estado. Los gobiernos han determinado lo que es procuración e impartición de justicia. Continuamos con las guardias, continuamos dando la atención a todas las y los trabajadores para efecto de todos aquellos convenios extrajudiciales. Esto es El Ángel.